¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de Siete Mundo, especial a tres semanas de las elecciones para seguir conociendo las propuestas, las opiniones de los dirigentes importantes y también de los candidatos aquí en Bahía Blanca. Hoy nos acompaña el senador provincial Marcelo Feliu. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está viendo este tramo final de la campaña, pensando ya en las elecciones de noviembre? Bueno, lo veo desde el lugar de acompañamiento de nuestros candidatos del Frente de Todos. No me toca ser candidato, pero obviamente mi rol es acompañar, en este caso, a nuestros candidatos locales, principalmente a Giselle Gigliani, a Mariano Arzuaga, a Romina Pírez, a Paula Echeverría, a Miguel Agüero. Pero tratando de ver que en esta segunda etapa creo que sería muy importante porque tiene que ver con tratar de que la ciudadanía pueda contar con los mejores elementos para poder tomar decisiones. Yo le contaba a un colega hace muy pocas horas, a mí cuando me ha tocado ser candidato los debates eran muy importantes y asistíamos y creo que el debate sirve para poder salirse de la política del eslogan, del marketing, de a ver de qué lugar de la grieta me pongo para ver si puedo seducir a esa porción de la sociedad que se sienta seducido por uno u otro. ¿Y el debate de Buenos Aires, el de los diputados, cree que logró eso? Yo creo que son elementos que ayudan, todo lo que los vecinos puedan ver a sus candidatos proponiendo y diciendo qué es lo que van a hacer en el caso de poder acceder al cargo al que se postulan, me parece que contribuye y mucho y bueno, esperemos que en este tramo que cuando... Y me gustaría un debate de candidatos a concejales. Sí, sí, me parece que sería muy importante, yo la he escuchado a la doctora Gigliani proponerlo, me parece que sería muy saludable, porque también eso ayuda no solamente a ese nivel, a todos los niveles, ayuda precisamente para que la ciudadanía que en el último tramo de la campaña es que comienza a decidir a dónde votar, pueda contar con mayores insumos para poder decidir de la mejor forma. Hoy, por lo que sabemos nosotros, el oficialismo no estaría dispuesto a dar el debate, ¿eso cómo lo ve usted? No lo sé, no, me parece que no, no, digamos, no es una contribución a esto que estamos señalando. Yo siempre destaco, digamos, las veces que me ha tocado ser candidato, desfilábamos en debates que se organizaban y me parecía muy bien, digamos, dar el debate con quienes aspiran al mismo cargo al que uno se postula y poder plantear las diferencias con respeto, con racionalidad, con profundidad, es un respeto al vecino. De lo estrictamente local, ¿ustedes qué marcarían en un supuesto debate? ¿O qué tienen para criticar de la administración que se podría cambiar? No, bueno, lo han presentado los candidatos y son ellos los que lo vienen haciendo durante toda la campaña y que tiene que ver en poder plantear en las distintas áreas. Yo he escuchado el tema de la distribución de las unidades sanitarias, la necesidad de un planeamiento urbano organizado, la del fomento de políticas que puedan permitir mayores inversiones, de una política vinculada al crecimiento con sustentabilidad ambiental. Bueno, nada, lo hemos escuchado a los candidatos de nuestro espacio y que sería muy bueno que se pudiesen cotejar con el resto. ¿Y el manejo de la pandemia cree que termina perjudicando las posibilidades de los candidatos locales? ¿Que hay una discusión que se ha nacionalizado demasiado en este sentido? Bueno, en general, digamos, las características de nuestro sistema político es que se nacionalizan las campañas. Yo personalmente creo que es algo que debería modificarse, porque muchas veces quien vota, digamos, candidatos provinciales, candidatos locales, termina decidiendo sobre su visión sobre la política nacional. Hay una hiper nacionalización de las campañas. Bueno, ese es el sistema que tenemos, pero yo lo que digo es, puntualmente en el caso de la pandemia, los bahienses tenemos que estar orgullosos de cómo ha sido el manejo conjunto de todo el sistema sanitario de la pandemia, donde no ha habido absolutamente ninguna irregularidad, y los números hoy están mostrando en Bahía Blanca que el proceso y gestión de la vacunación ha sido exitoso. Y en eso yo quiero destacar, sin duda, al sistema sanitario, a los responsables del sistema sanitario que han podido trabajar en forma coordinada, cualquiera sea el color político, pero en especial tengo que resaltar a quien tuvo la mayor responsabilidad de gestión del plan de vacunación, que es la provincia de Buenos Aires, y en Bahía Blanca en dos personas, el licenciado Laureano Alimenti y el jefe de zona sanitaria, el doctor Maximiliano Núñez-Fariña, que, reconocido por propios y extraños, ha sido un elemento vertebrador de una gestión que ha mostrado, vuelvo a insistir, el resultado que hoy los bahienses estamos teniendo con respecto al éxito del plan de vacunación. Ahí, sentado en ese mismo lugar, hace varias semanas, antes de las primarias, Alejandro Dichera decía, la gente sale contenta cuando se vacuna, pero se le va la sonrisa cuando llega al supermercado. En una situación económica que él ya veía que podía llegar a afectar en las elecciones, quizás esto no fue asumido de la misma manera por gran parte del gobierno o de la campaña del Frente de Todos. Bueno, no hay duda, y siempre sucede, que en situación de crisis, en este caso económica, producto de lo que se venía arrastrando del anterior gobierno con las políticas que todos conocemos y que provocaron una recesión y un parate del crecimiento, de la actividad y de pérdida del poder adquisitivo, se le sumó lo que significó también una cuestión absolutamente innegable, no sólo en Argentina, sino en el mundo, en materia económica, que fue la pandemia, que provoca un parate brusco de la actividad económica, de la cual Argentina, obviamente, no fue la excepción. Entonces coincido, obviamente, que cuando se decide, y así lo han demostrado los resultados, que la cuestión económica individual incide muchísimo, y creo que el gobierno tomó nota de esto, y tomó nota en el sentido de tratar de comenzar a recuperar, cosa que se está viendo, todos los números macroeconómicos indica que hay una recuperación económica, pero insisto, es macroeconómico, esto tiene que llegar al bolsillo de la gente, y en esto también creo que está el modelo de país que en el fondo se está discutiendo, ¿no? Es decir, está el modelo de Juntos que cree que se sale con tomar deuda para pagar gastos operativos, como dijo la ex gobernadora Vidal, si fuera necesario, con mayor ajuste, con pérdida del poder adquisitivo, y con que no necesariamente los sueldos tienen que ganar a la implicancia del proceso inflacionario. Bueno, yo creo en otro modelo, en el modelo de un Estado que trata de tener una vinculación con el mundo financiero, es decir, tratar de honrar la deuda heredada por el gobierno de Macri de casi 45 mil millones de dólares, pero que ese tratamiento de cómo tiene que ser la deuda tiene que ser sin menoscabar los derechos de los sectores más vulnerables, no tiene que ser a costa de un ajuste social, digamos. Ese es un debate que tiene que ver con el modelo. Y por otro lado, un Estado que participe de tal forma que aquellos que a través de la especulación pueden llegar a provocar aumentos que no tienen nada que ver con la situación, como puede ser con los alimentos, un Estado que intenta de alguna forma ponerle un coto. Bueno, eso es complejo, muy difícil, pero creo que también se está poniendo en juego en las próximas elecciones. ¿Y qué puede pasar después de las elecciones? Bueno, yo aspiro a que el Frente de Todos pueda poder plasmar en las urnas un resultado electoral tal que pueda llevar adelante estas ideas que estoy de alguna forma sosteniendo. ¿Podría cambiar algo del rumbo del gobierno, un resultado a favor o en contra, teniendo en cuenta que es una elección de medio término que en realidad los cargos ejecutivos no se van a modificar? Bueno, por eso digo, digamos, estamos saliendo de una pandemia y todo lo que significa de la pandemia. A partir de eso, lo que hay que hacer es nuevamente retomar cuáles han sido los compromisos, las banderas de lo que fue la elección del 2019, propiciar este crecimiento incipiente económico, que ese crecimiento económico derrame en los sectores más castigados de esta última época, que el crecimiento no sea en desmedro de los derechos laborales. Hoy se está planteando que por parte de la oposición que una de las cuestiones que hay que cambiar inmediatamente para poder generar condiciones de inversión es precisamente una ley que flexibilice los derechos de los trabajadores, tal como sucedió con un muy mal resultado en la década del 90. Por lo tanto, yo aspiro que después de las elecciones se puedan profundizar esas líneas directrices que fueron las que fueron fundantes del Frente, que en mi caso como justicialista integro. Y yo escuchaba también hace algunas semanas a Jorge Lloma decir que conozco muchos gobiernos que agigantan las victorias, pero ninguno que como este agigante tanto una derrota en una primaria que se autoflagele, que genere una crisis como la que fue, por lo menos política, esa de las renuncias masivas en el gabinete, de los cruces, de lo que dijo Fernanda Vallejos. Muchas veces, digamos... ¿Por qué ocurrió esto? Muchas veces se dice que los gobiernos son soberbios porque no asumen el mensaje de las urnas. Y cuando hay cambios es porque se asume el mensaje... Sí, pero bueno, comparémoslo, Marcelo, con lo que fue la reacción de Macri cuando hace dos años perdió las PASO. Tuvo una reacción... Con la devaluación. Una devaluación... ¿Qué generó esa devaluación? Por un lado, yo admito, digamos, que fue una reacción destacable la de la última PASO. Pero aquella reacción, el resultado de aquella reacción fue una devaluación que en definitiva termina recayendo concretamente en los sectores donde mayor afecta siempre procesos devaluatorios bruscos. Pero digo, no termina impactando la figura del presidente como entidad, ¿no? Críticas tan duras por parte de las líneas internas. Bueno, yo aspiro a que hay que resguardar la figura presidencial, ¿no? Por lo menos esa es mi postura. Y creo que también hay que tener coraje para un presidente admitir que hay que hacer cambios, ¿no? ¿Cómo lo ve a Randazzo, que ha sido muy duro, por lo menos en los SPOT, con el oficialismo? ¿Qué le genera a usted? No, no me genera demasiado, digamos, en esta segunda etapa me parece que ha cambiado esa postura, pero no me genera demasiado. ¿Se equivocó en salir del justicialismo? No lo sé, será el resultado electoral el que decida eso, digamos. Me parece que es ahí es donde uno tiene que evaluarlo. ¿Cómo ve la figura de Héctor Gai? Que ya no tiene posibilidades de reelección, ya va a quedar una silla vacante ahí. Bueno, yo a mí me tocó... ¿Es un lugar al que aspira? A mí me tocó enfrentarlo dos veces a Héctor Gai. En el 2013, que me tocó ganarle en la elección legislativa, y en el 2015, donde ganó él, y los bayenses decidieron que él tenía que ser intendente. En esas dos elecciones se vieron, digamos, si se quiere, dos modelos, dos estilos. Yo sigo pensando exactamente igual, y si voy a hacer o aspiro a eso, bueno, el tiempo dirá. Yo sigo tratando de honrar los lugares en los que la sociedad me ubicó, en este caso en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, tratando desde ese lugar colaborar con todas las cuestiones que tienen que ver con Bahía Blanca, siempre estoy a disposición de eso, el intendente también lo sabe, ese es mi rol, el futuro dirá cuál va a ser mi aspiración política. Pero mantiene todavía esa aspiración de llegar a la intendencia, un deseo. Sí, siempre es una cuestión histórica de la que los bayenses conocen, pero sería una absoluta irresponsabilidad que yo respondiese eso ahora, cuando estamos en un proceso electoral y la política en Argentina es muy dinámica y para eso hay muchísimo tiempo. ¿Y le sorprendió la performance de Natali como candidato? ¿Alguien que no estaba relacionado con la política? No, no me sorprendió porque me parece que la figura de Manes ha sido una figura disruptiva, ha hecho una elección muy buena, de hecho Lorenzo ganó la elección seccional. Con cierta diferencia. Con diferencia y... Fue el candidato a diputado más votado de todos. Sí, y también pensemos que con una capacidad estructural electoral muy menor, así que creo que el radicalismo... ¿Y es un mensaje para la política tradicional o no? ¿O son hechos aislados? No, yo creo que parte del... Pensemos que en Bahía Blanca a la lista oficial con, digamos, del intendente, que tenía que ver con el candidato a diputado provincial, ¿sí? Con compañía. Con compañía que competía con Lorenzo, 25 puntos, ¿no? Entonces, evidentemente me parece que eso se debe estar viendo. Me parece que fue una estrategia inteligente de que haya un paso potente, pero nadie puede soslayar, mirar esos números. Claramente es una propuesta disruptiva, de la que creo que también expresa, digamos, la concepción de frente. Yo creo que Manes, de hecho, cada vez se distancia más de Macri, ¿sí? Yo creo que Manes no tiene nada que ver con Bullrich, no tiene nada que ver con Fernando Iglesias. Bueno, la sociedad también tiene que saber que ahora Manes, el que decidió votar a Manes, está votando a Macri, a Bullrich, a Fernando Iglesias. Entonces, me parece que esta concepción de frente es importante, tanto para la coalición juntos como para nosotros. Y para cerrar quería mostrar una imagen que a mí me sorprendió, que se vio hace creo que unas semanas en la cancha de San Sinena. ¿López se imaginaba esto? ¿López y Larraburu juntos viendo el partido? Sí, sé que se habían reencontrado como dirigentes. Es llamativo, ¿no? ¿O no? Viendo la historia, pero bueno. Han pasado cosas en esta ciudad, no hace tanto. No tengo que ser yo quien lo tiene que explicar. ¿Esto tiene que ver más con la política o con lo personal? No sé. Bienvenido sea, digamos, que haya reencuentros. Muchas gracias, muy amable por haber venido. Al contrario. ¿Cree que el oficialismo da vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires? No fueron tan... son cuatro puntos de diferencia. Aspiro que en la medida que se pueda conocer los pilares medulares de lo que se está votando, que tiene que ver con esto que hablábamos hoy, de crecer, pero sin vulnerar ningún derecho, pensando en los sectores que han sido más golpeados en la economía y de que supondría no votar eso y volver a un modelo del que creo no debemos volver. Muchas gracias. Gracias a usted.